¡Bienvenidos a 6Gamers! ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una nueva guía del juego sensación del momento Genshin Impact, esta vez para hablarles del sexto día del evento de Bazar de las maravillas y qué pueden esperar del mismo, así que empecemos. Vamos a darle con el ya sexto día de estas maravillas, hoy toca una ubicación ya más cercana a Liyue, según nos marca la pista está cerca de la estatua de los siete al norte de esta ciudad, sería esta de aquí y debemos teletransportarnos a ella para encontrar al pintoresco Liven cerca de la misma. Una vez aparezcamos bastará con caminar derecho un poco y subir las primeras escaleras que veamos y lo encontraremos, hablamos con él para que nos dé otra de sus tortuosas búsquedas y esta vez se tratará de zanahorias, que si bien ya son un poco más difíciles de encontrar, tampoco son nada de otro mundo, en lugares como el viñedo podrán encontrar muchísimas de ellas. Una vez reunidas se las entregamos para que nos dé la penúltima oportunidad de abrir una de sus cajas, ya para este punto nos conocemos casi de memoria sus recompensas, dejando el gran final para mañana, donde culmine esta travesía y el brillante personaje termine su cruzada desde Mondstadt hasta Liyue. Porque una vez más les recordamos que deben terminar esta odisea hoy mismo, recuerden que al reinicio de servidores el personaje se moverá y la misión será otra, así que no desaprovechen esta oportunidad que solo queda hoy y mañana para reclamar recompensas. Con esto terminamos esta guía, si les quedaron dudas o quieren alguna otra de alguna misión o aspecto del juego, déjenlo en los comentarios o vayan a nuestro discord para de paso poder conversar, está en la descripción, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.